ay dios mio con unos 10 carros aqui mano una accidente muy grave una mula se quedo sin frenes se acabo aqui con todo oque esta agresando gasolina cuidado cuidado no hay nadie herido y 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